El histórico circuito de Spa, situado en Las Ardenas, albergó su primera carrera en 1925 y se cuenta entre los preferidos de los pilotos y la afición. ¡Bienvenidos al Gran Premio de Bélgica! He aquí la parrilla para la carrera de hoy, que va a empezar en breves instantes. Bueno, pues estamos aquí en la parrilla del Gran Premio de Bélgica Spa, ya sabéis, este gran circuito en el que, bueno, hemos calificado un pelín regular porque salimos quintos detrás de un Williams. Y nada, vamos a intentar resolver este error en la carrera, que como digo, es un circuito muy mítico, ¿no? La Fórmula 1, súper bonito, a mí es el que más me gusta. Y nada, vamos a correr, vamos allá. Veamos qué tal puede quedar esta carrera. Así que la cosa va a estar apretada mucho, ojo. ¡Vamos! ¡Ah, chicos, se puede! Vale, te adelanta, te adelanta. Haga lo que hagas. A ver, busco por aquí el interior. Se ha recuperado mi posición por lo menos. Algo es algo. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, Rayconen. Con botas Aquí busco tracción Cuidado que ahí Me tiro aquí Botas, botas Va un poquito lento aquí botas, ¿eh? ¿Qué le pasa botas? Vamos a ver, hay que adelantarlo porque no se nos pueden ir los Mercedes Aquí es muy complicado adelantar Aquí es muy complicado Mento un poco el pie Nada, hay que hacerlo, hay que hacerlo Si no, nos vamos a lamentar después Tampoco ha sido tan complicado Es que botas va lento Yo no sé si tiene algún problema, puede ser Porque cena bastante pronto La ha pasado antes en una curva esa Del segundo sector No sé si tiene algún problema El freno, yo que sé Ay, pero estos dos han abierto un hueco muy peligroso Este es el típico hueco que cuesta recortar la vida Cuidado que se nos puede complicar la carrera bastante El piano ahí que nos escupe Vamos a ver, ¿eh? Aquí va a estar Raufer primero Bueno, vamos a intentarlo Enriquecido ahora a ver si podemos enganchar el... Debemos adelantarlo El aleón trasero de Hamilton Combustible, estamos al 75% 75% de combustible A ver, Rosberg ataca a Hamilton ahora Parece Con el DRS Ahora ahí a tope con Rosberg Efectivamente A boxes los dos A boxes los dos Vamos a ver Hamilton está fuera de combate Porque No hace falta ni explicarlo Han entrado los dos a la vez Pues ahí Pero muy pronto Como digo, Hamilton está fuera de combate ya Porque han entrado los dos a la vez Ahí va a perder por lo menos, pues Tres segundos más o menos perderá O incluso más Porque el equipo entre se prepara y tal Va a perder ahí eso Tres segundos o cuatro Incluso cinco Vamos a ver Y vamos a intentar Como ya sabéis en este juego Ellos tienen problemas en la primera vuelta De neumático nuevo O sea que vamos a intentar Hacer una vuelta buena Y levantarle la posición a Rosberg en boxes O si no, acercarnos Lo que más podamos Ahí No, no, no Ahí mal, eh Esa curva la ha hecho mal Es una pena Porque esa curva es muy importante Ay, aquí me pasa Qué pena De vuelta, eh No, no está siendo muy buena También es que el neumático tiene degradación Es que ya es complicado, eh Catorce segundos con Rosberg Vamos a ver Vale Vamos a entrar en boxes Ahí estamos Rozamos el muro un poco Nada, catorce segundos es muy poco Es un pitlane corto, cierto Pero aún así Me da a mí que no, eh Está ahí haciendo la chicane Cogiendo velocidad ahora Vamos, Ferrari Ahí sale delante Sale delante Y... Y sale delante, punto Ni le hemos recortado Ni nada Detrás Mira, está detrás Rayconel, tío Para que veáis dónde está Hamilton Mal rollo, porque El que tiene que dar más atrás No es Hamilton Es Rosberg, tío Creo que es el que va líder, ¿no? No nos ha servido de mucho Entrar Después que ellos Pero bueno Se aprende de esa, ¿no? No nos ha servido Le estás comiendo casi tres décimas por vuelta a Rosberg. Reconen pierde cinco décimas por vuelta. Te estás distanciando de él. Hay que pisar la fondo, ¿eh? No, no, no. Estamos cerca, ¿eh? Estamos muy cerca. Estamos siguiendo el ritmo. Vamos. Este tío está muy rápido, ¿eh? Va muy rápido, Rosberg. Dos con tres, he visto ahí, creo. Ahí nos hemos acercado, ¿eh? Vamos a poner un poco de terreno ahí. Dos con uno. Es muy complicada. Sería ideal que abriéramos el DRS. No lo abrimos. Buf, va a estar hecho complicado. Vamos a ser honestos. Lo hemos recortado poco a poco, pero es que... No, aquí no hemos abriido DRS. O sea, nos va a quedar un punto posible de adelantamiento, creo. Que va a ser en la recta final, antes de la parada del bus. Y si no es ahí, pues... Desgraciadamente creo que no va a ser. Esto va a estar... Está muy cerca ahora, ¿eh? Está muy cerca. Vamos a ver. Está ahorrando combustible, dice ahí. Vamos a ver, rebufo. Dame todo el poder que tengas ahora. Hay que hacer la épica. Venga, hombre. Pégate, rebufo. Pégate, pégate. Vamos, Ferrari. Sí, 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 sí. Lo está pillando. Lo está pillando. Qué bonito eres, caballito rampante. Dale, dale, dale. Delante. Me cuelo ahí. Le cierro la puerta. Me la cierra él también. ¡Abro DRS! ¡Hostias! Madre mía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¡Victoria! ¡Santo cielo! ¡Qué final! ¡Qué final de carrera! Algunos vendrán a insultarme por la última maniobra, pero ha sido totalmente... O sea, yo no he querido hacer eso, evidentemente. Yo he intentado acelerar lo más rápido que podía. De hecho, creo que... Si no derrapaba, tenía aún así el DRS. O sea, que yo creo que ganaba. Pero igualmente no he podido ahí aguantar la tensión y le ha acelerado demasiado, creo yo. Pero bueno... Madre mía, vaya final. Evidentemente, yo no he querido hacer eso. He perdido el control, pero vamos, que tenía el DRS. Yo creo que aún así le... No hacía falta acelerar tanto, porque como digo, el DRS ya me ha dado un gran impulso. Pero bueno... Eh... Hasta aquí llegado el vídeo, ¿vale? Del Gran Premio Despac. Espero que os haya gustado el gameplay. Y nos veremos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!